jajaja Jajaja el de la roja El de la roja no es la roja Jajaja el de la roja El de la roja el depues va a evitar en su computadora por el cual así lo dan jajajajaj Burger King ¡Qué rico! ¿Este es mi ciclón o no? ¡Este es la deita! ¡Se le va a tomar el tiempo! ¡Se le va a tomar el porno! No, la que rompimos... Rompió, él le rompió ¡Nero! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Dios mío! ¿Y ya fue? ¡Nero, eh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!